Buenas tardes, feliz Navidad a todos. Estamos hoy en el canal de BluNi y aquí mi amigo Sergio me ha querido invitar a presentaros esta reformita que hemos hecho en el barrio de Mirar Bueno, en Zaragoza. Piso supermono. Piso, espera. Y una cocina expediente. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Bueno Alberto, cocina abierta al salón. Sí, la verdad es que últimamente es un clásico y sobre todo en parejas jóvenes que de alguna manera en su primer piso como es este quieren que todo el espacio de vida esté integrado en un único sitio. ¿Cuántos metros tiene el piso? Es un espacio de unos 35 o 40 metros cuadrados con la escalera de subida, el acceso y un poquito hacia la vez de distribuidor. ¿Metros del piso en planta baja? En planta baja estamos hablando de unos 90 metros más unos 30 del ático, del espacio cerrado más otros 30 o 35 de terraza. Pero con 90 metros en planta baja al abrir la cocina al salón te queda un espacio... Queda un espacio impresionante. Queda un espacio impresionante. Sí, sí, sí. Muy chulo, muy chulo. ¿Y la cocina estaba aquí al principio? Bueno, la verdad es que hemos reorganizado los espacios, sobre todo los húmedos de los dos baños y la cocina, para poder abrir de alguna manera esta cocina al salón. Correcto. Y por ejemplo, muchas veces, la mayoría de veces que vemos vídeos en España, es la placa la que está en la isla. Sin embargo, hay muchos canales de YouTube dedicados al tema de interiorismo y de reformas que veréis en Australia y en Estados Unidos casi siempre es el fregadero el que está en el centro de Israel. También hemos visto vídeos en nuestro canal, os dejo aquí algún enlace a alguno de ellos, donde hay esas desiertas que decimos porque no lleva ni fregadero ni lleva placa. ¿Tú qué opinas de ese tema? Bueno, aquí la verdad es que le hemos dado muchas vueltas a esta isla. La hemos dibujado con placa, la hemos dibujado con placa y con fregadera, la hemos dibujado desierta por completo y yo diría que aquí ha primado al final la decisión de la clienta. Yo estaba más abierto a poner aquí la placa por de alguna manera de cocinar de cara a los comensales, a la pareja, al salón y dejar la zona, interpreto yo más sucia, que es la fregadera, en la zona más oculta. La clienta interpretaba que prefería cocinar a un espacio más reservado y tener aquí el fregadero. Tampoco la veo mal, o sea, de hecho la veo bien en el sentido de que si pones la placa muchas veces, cuando ponemos la placa estamos más acostumbrados a ver los taburetes, todos en línea delante de la isla. Mientras que al poner el fregadero, pero haber reservado cuatro taburetes en un lateral de la isla, creo que también queda bien. O sea, no, si el resultado es estupendo, yo creo que es un poquito por criterios de forma de actuar, de forma de moverte y de cocinar en un espacio. También a nivel de precio hay que saber que una campana, que luego hablaremos sobre los domésticos, de una campana que va en pared siempre es más barata que una campana de isla, entonces, bueno, te afecta en cierto modo. Y luego también técnicamente abierto a nivel de sacar el agua, porque llevar el agua siempre es fácil, pero sacarla de la isla... Bueno, aquí teníamos la facilidad que aquí en esta pared teníamos desagües, entonces con la pendiente mínima hemos conseguido llevar el desagüe del fregadero a la bajante. Porque en otros casos si quieres mucha distancia y no puedes llevar el desagüe, o no puedes llevarlo con garantías de que a futuro no tengas problemas de atasco. Entonces aquí estamos, estamos bien. De colores, también estamos muy bien. De colores y agua primada ha sido integrar todo el espacio con un único color, como podéis ver en paredes, en la referencia de los armarios. No es el mismo tono de la pared, el del mueble, un poquito más claro. Un poquito más claro, pero incluso techos los hemos pintado en el mismo tono, las barandillas de escalera, las puertas balacadas en el mismo tono. Se nota más en los interruptores y en los puertos automáticos son blancos, se contrasta más. Entras y se queda como un espacio muy agradable y muy confortable. Sí, tan chulo. Y las puertas que se dan también al mismo color han quedado realmente muy bien. ¿Esmaltadas? Esmaltadas, sí. ¿Se nota? Sí, sí, sí. Han quedado muy finas y muy... Y luego el contraste, pues el color tan cálido también en tonos pardos del suelo y la encimera con estas vetas tan bonitas. Sí, la encimera es un porcelánico de Tecton y también ha quedado muy chula porque como ya esta veta marrón pues queda, que encaja muy bien con el... Sí, con todo. Con todo. Y luego la iluminación. La iluminación pues jugando con tiras de LED integradas, con focos de arcos en negro, con estas dos lamparitas de detalle. No sé, chula. Es que es un... Mucha iluminación indirecta, también muy agradable para hacerlo con el salón y en la cocina. Cuando quieres luz potente para poder cocinar, pues la tienes. Y cuando no, pues tienes una iluminación indirecta que sirve para ver y es acogedora, pero ya está suficiente para todo. Está bien. Y luego fundamental, cuando un cliente te deja trabajar, pero a la vez, lo que he dicho alguna vez aporta, siempre aporta, pues da gusto. Los resultados luego se notan. Se notan. Lo diferente es que no dejáis trabajar y otros que... Que confían en el profesional de la cocina o en el profesional de las reformas, pero ponen su granito de arena y dirigiéndolos un poco al final. El resultado es acorde a lo que ellos quieren, pero... La verdad es que la cocina queda muy chula. Para brindar. ¿Cómo salen las pizzas de Ilbuco? Sí, como estamos aquí en el barrio Miralbueno, pues hemos decidido... Como la cocina está sin estrenar, hemos decidido subir una pizza de Ilbuco, un restaurante aquí cercano, con un estupendo Prosecco, que vamos a brindar aquí con él. Y ese canto de la pizza está estupendo. Y de electrodomésticos también es muy interesante, porque esta vez hemos utilizado unos electrodomésticos de una marca nueva, que se llama Silverline. Entonces, estos electrodomésticos, Alberto, yo creo que lo más interesante es la campana. La campana es un campanón. Es una marca nueva de electrodomésticos que acaba de aterrizar, como quien dice, en España. Y son aparatos que se venden a través de estudio de cocina. Entonces, son aparatos que, sobre todo, nos aportan una gran relación calidad-precio-diseño. Es decir, no tienen que gastarse en su publicidad, no tienen una gran red de ventas, sino que es una red de ventas muy comedida en tamaño para que le llegue el producto con una excelente relación calidad-precio. Pero, ¿ves? Por ejemplo, el horno y el micro son bien chulos. Entonces, el micro, pues es un microondas que, fíjate, que la apertura es electrónica, que el interior del microondas es grande y, sobre todo, que la estética del microondas lleva un marco que no lleva un marco tan cuadrado como microondas de otras marcas. Entonces, pues bueno, lo tienes bien. Y la campana, pues bueno, la campana y la placa, lo más sorprendente de todo es la placa que la hacen en Tudela, Tudela Navarra. Entonces, ahí es donde se fabrica esta placa que va conexionada con la propia campana. Entonces, se puede manejar la placa y la campana, o sea, la campana se puede manejar desde la propia placa y luego, aparte, tiene una botonera electrónica en la solapa, de manera que, desde la propia botonera, pues limpia y rápidamente puedes manejar esa campana como tú quieras. Tiene otras muchas características, iremos hablando de esta campana en los próximos vídeos porque ya sabéis que somos un poco rutinas en el sentido de que, pues bueno, cuando empieces a salir un producto en una cocina que sacamos en vídeo, a continuación se va a ir durante mucho tiempo y se va a ir durante mucho tiempo hasta que hay un producto que consideramos que lo supera. Entonces, hoy por hoy, prácticamente el 95% de las cocinas que hacemos están saliendo con esta campana integrada, que está chula, que es electrónica, que lleva hasta un sensor de vapor para poder manejarse en forma automática. Ahora veréis en mesa aquí con estas fotos, en este tramo de vídeo, cómo está subiendo y bajando la potencia automáticamente. Y sobre todo que tiene un precio muy, muy, muy interesante, inferior al precio de otros aparatos de marca conocida. Pero no porque sean peores aparatos, sino simplemente porque, pues bueno, está más limitada la cantidad de modelos y porque la estructura comercial de la marca es muy limitada. Entonces, es limitada en cuanto a que está muy limitada, no que sea justa, sino a que tiene su justo y exacto tamaño para tener un precio más competitivo que puedas tener. Esperamos que os haya gustado esta cocina. Si queréis contactar con Alberto Helín, arquitecto, la podéis acceder en su Instagram. Nos dejamos aquí en la descripción, helín-bajo, helín escrito, H-A-H-A-H-E-R-I-N-G-S. Sí, más o menos. Está abajo en la descripción, helín-bajo-arquitectura. Y si no, es su dirección de correo electrónico que es helín-arroba-arquiret.es. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por venir, Alberto. Muchas gracias a ti, Sergio. Chao. Adiós. Felina vía a todos. Adiós. Adiós.